hola vamos a hablar ahora de la variable griega tera o tita como también se conoce y para qué en qué influye esta variable en las opciones sobre acciones bueno tita aquí es el tiempo puede ser vamos a ver que también puede ser positivo o puede ser negativo en ciertas ocasiones como lo leemos acá el monto por el cual baja el valor de la prima por cada día que va pasando asumiendo que no hay cambio en el precio de la acción ni en volatilidad la erosión del valor tiempo de la opción tita lo que está trabajando aquí es como como ese muñequito que se va comiendo nuestro contrato yo siempre trato de hacer una analogía de esa manera y ahorita cuando lleguemos a la parte de la cadena de opciones se la voy a explicar tita es positiva cuando emitimos el contrato call o cuando emitimos contrato puts o posiciones cortas y tita es negativa cuando compramos contrato call cuando compramos contrato puts o cuando hacemos posiciones largas a qué me refiero con esto bueno vamos a ver un ejemplo ok tenemos acá la acción vamos a colocarle por aquí nuevamente spy que es el ejemplo que venimos realizando y si yo busco a opciones quiero que observen esto con respecto a tita vean que este contrato que se vence dentro de 10 días en el contrato más at the money es decir contrato que está más cerca del precio de la acción vean que la acción repito está en 285 puntos 73 y vean que acá la variable griega tita es de menos 0.35 qué quiere decir esto si la acción no se mueve por cada día que vaya pasando se va comiendo esto el contrato 35 2 menos 0.35 porque esto hay que multiplicarlo por 100 vean un contrato de junio mayor fecha de vencimiento veamos por acá vean que tenemos menos quita es decir me tenemos el contrato va perdiendo menos valor es obvio porque tenemos mucho más tiempo que si elige un contrato que se va a vencer esta semana verá un contrato que se va a vencer mañana vean esto de tita 1.10 o sea prácticamente 110 dólares si el precio de la acción no se mueve a medida que se va acercando la fecha de vencimiento el contrato tita se va acelerando y va perdiendo mucho valor y es su enemigo cuando usted compra un contrato viene siendo tu enemigo cuando tú emite un contrato es tu amigo porque lo que tú quieres en este caso es que el contrato pierda valor lo más rápido para tú quedarte con esa prima de la opción entonces cuando compramos contratos calls o cuando compramos contratos puts tita es nuestro vamos a llamarlo de esa manera nuestro enemigo pero cuando emitimos contratos calls o cuando emitimos contratos puts tita es nuestro amigo que volvemos por aquí a la presentación y vean por acá en tita las acciones es cero porque las acciones no tienen fecha de vencimiento que las acciones no tienen fecha de vencimiento después de una acción por 10 15 20 30 años 7 meses 8 meses y no pasa nada y por supuesto vean que tita es la razón por la que un contrato se deprecia también pero no es constante como lo acabo de decir a medida que se va acercando la fecha de vencimiento a medida que se va acercando la fecha de vencimiento del contrato tita se va va incrementando y se va pero el contrato se va erosionando con mayor rapidez que veamos que aquí que tita y la volatilidad el valor de tita es mayor si la volatilidad es alta si la volatilidad implícita es alta o falta poco para la expiración ok cuando usted encuentra un contrato con volatilidad implícita alta generalmente tita es también es alto y el valor tita puede ser muy alto en opciones ahora demoní si la volatilidad es alta vean que no compramos contrato ahora demoní que es muy peligroso entonces para hacer un resumen con respecto a la variable griega tita como la pueden observar acá no es más que esa variable el tiempo que la variable griega que se conoce como tiempo que que se va erosionando en nuestro contrato cuando hacemos una compra de contratos ella es la que no va erosionando ese contrato los últimos 30 días de la fecha de vencimiento de un contrato es donde esta variable está bastante acelerada o se comienza a acelerar y los contratos van perdiendo valor rápidamente cuando compramos un contrato de mayor tiempo si es un poquito más caro el contrato pero tenemos este esta variable no vamos a decir que mínimo del rango pero mucho menos que lo que está actualmente que entonces espero que le haya gustado esta explicación con respecto a la variable griega tita y después el próximo vídeo vamos a hablar de la última variable griega que la utilizamos también o para que sepa que existe que se llama vega que muchísimas gracias